Música Cada vez son más las empresas gijonesas que se suman al compromiso por la igualdad, la no discriminación entre hombres y mujeres y la diversidad. El Ayuntamiento de Gijón, con la colaboración de la Federación Asturiana de Empresarios, las Uniones Comarcales de Comisiones Obreras y UGT, y la Fundación Universidad de Oviedo presenta la tercera edición del Directorio de Empresas Comprometidas con la Igualdad, un proyecto que busca mejorar la implicación de las compañías gijonesas en la mejora de su gestión a través de planes eficaces de igualdad. Los objetivos que nos planteamos son, por un lado, conocer qué se está haciendo en nuestras empresas del municipio para poder diseñar acciones políticas que traten de mejorar la situación de la igualdad en las empresas. Por otro lado, las ayudamos a que cumplan con la ley establecida, les damos apoyo, les damos motivación y sensibilización. Las 56 empresas con sede en Gijón, que figuran en este directorio, comprenden todos los ámbitos de actividad, tanto del sector público como del privado, y de todos los tamaños, incluidas las de menos de 250 trabajadores, que por ley no están obligadas a poner en marcha proyectos e iniciativas relacionadas con la no discriminación de género. Es importante romper estereotipos y lograr que aquellos trabajos que tradicionalmente son trabajos masculinos, o han sido trabajos masculinos, tengan una incorporación mayor de mujeres y a la inversa. Cuando hicimos el plan de igualdad, el diagnóstico nos dio que no había grandes problemas en cuanto al tema de la conciliación de la vida personal y laboral. Sin embargo, a medida que hemos ido introduciendo medidas de conciliación, hemos comprobado cómo poco a poco el personal va solicitando esas medidas. Nuestra plantilla, fundamentalmente, tenemos un 60% casi de mujeres. ¿Eso qué conlleva? Bueno, pues conlleva que la empresa esté muy sensibilizada con los temas de igualdad y que se promuevan, que la cultura de igualdad de trato y oportunidades esté muy enraizada en la empresa. Conciliación, de flexibilidad, de manera que la gente, los trabajadores puedan conciliar y compatibilizar su vida laboral con la personal y la familiar, fundamentalmente. En este directorio figuran tanto las compañías que han iniciado o piensan poner en marcha una gestión a favor de la igualdad, como aquellas que han formado parte de la lista de sociedades implicadas desde el comienzo de esta iniciativa. La Fundación Universidad de Oviedo es la encargada de realizar el estudio sobre la igualdad en las empresas jijonesas. Nos encargamos de contactar con todas las empresas, contarles el proyecto, e intentar, bueno, pues vincularlas a la iniciativa y que nos envíen información para participar en el directorio. Empresas que han trabajado el tema de diagnóstico, planes de igualdad, empresas que incluso antes de que fuera obligatoria la elaboración de planes de igualdad ya contaban con medidas de conciliación, planes sobre acoso sexual, acoso por razón de sexo en las empresas. Las empresas trabajan mucho el tema de la conciliación, el tema de la corresponsabilidad, cada vez se habla más de corresponsabilidad y no solo conciliación. Conocer la experiencia de las empresas en este área es de gran utilidad para la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón. Las 56 compañías incluidas en el directorio de este año sirven de referente para el resto del tejido empresarial asturiano y contribuyen a la sensibilización a favor de la igualdad. Gracias. 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 Gracias.